Termina el año 2021 y como marca la tradición da inicio a la carrera de San Silvestre aquí en la Ciudad de México. Un evento que se hace cada fin de año y en esta ocasión se han contabilizado más de 3.000 corredores entre hombres, mujeres y niños que participarán en este evento deportivo. Para que esta carrera sea posible, se han realizado cortes a la circulación a través de Paseo de la Reforma desde Periférico hasta Río Tíber, así como suspensión del servicio del Metrobús, lo que ha ocasionado, por supuesto, algunos contratiempos viales, sobre todo la gente que cotidianamente utiliza estas arterias. Hay un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de agilizar la circulación y resguardar sobre todo la seguridad de los corredores. Las alternativas es utilizar la Avenida de los Constituyentes, la Avenida Chocotete, parte del circuito interior o bien la Avenida de los Insurgentes. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla. La Avenida Chocotete